El Centro de Competencias Digitales de Jerez de los Caballeros con sede en la Plaza de la Alcazaba ha iniciado este lunes su calendario de formación para el año 2024 con varios talleres sobre competencias digitales básicas, recursos y herramientas para mejorar la empleabilidad y también para la realización de gestiones y trámites online con la administración y ampliando su actividad al horario de tarde. Así es, empezamos hoy día 8 de enero con la formación del 2024, un 2024 donde sí hay que destacar una cosa muy importante que es que el centro se abre por las tardes. De 4 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, vamos a estar también ofreciendo la posibilidad de participar en estos talleres que hacemos por las mañanas. Hace ya la verdad que muchos años que no estábamos por las tardes y bueno, pues lo hemos retomado en este 2024. Desde hoy día 8 hemos empezado, vamos a empezar ahora mismo, hemos empezado con el taller de competencias digitales básicas, es en horario de 9 a 11 y de 11 a 1 empezaremos con otro de trámites online con las administraciones. Y la semana próxima, en cuanto vayan terminando estos talleres, pues uno detrás de otro tendremos también uno de currículum digital y búsqueda de empleo y otro de ofimática con libre ofi. Esa es la formación que vamos a tener estos primeros días. Además de la formación con empresarios, que con empresarios siempre es un poco a la carta de lo que ellos precisen, de lo que necesiten y además nos adaptamos a su horario, al que ellos necesiten o nos digan. Tras estos primeros talleres, el citado centro ofertará nuevas actividades formativas para el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pues aunque hemos empezado el año, siempre lo solemos hacer con pocas actividades, a lo largo de los meses iremos incrementando este número de contenidos y de estos talleres. La formación la vamos a hacer en horario de 9 a 1 por las mañanas, en dos grupos que haremos y luego por la tarde de 4 a 6. ¿Dónde informarse? Pues desde luego desde nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram como en X o pasándose por aquí, que lo más cómodo, lo más sencillo, llamándonos por teléfono al 924-75-0086, que también es un número de WhatsApp, nos mandan un mensaje y nosotros en cuanto podamos contestamos y damos todo detalle de la formación que vamos a hacer, sobre todo ya de cara a la próxima semana que empezaremos con ese de ofimática y el de currículum digital y búsqueda de empleo.